no romantizar los crímenes por ellos columna de darío aceveo carmona a propósito de este llamado del presidente de la corte suprema de justicia a no romantizar los hechos violentos de la toma del palacio de justicia por el m19 en 1985 y de que se cuente la verdad sin eufemismos recuerdo uno de los más importantes debates que tuve desde la dirección del centro nacional de memoria histórica con ex directivos funcionarios y contratistas y con políticos que me asediaron y por los cuales fui investigado por denuncia de los congresistas iván cepea maría jose pizarro y antonio sanguino ante la procuraduría y la jefe incluso con queja ante la comisión interamericana de derechos humanos el debate que se tornó en persecución giró alrededor de una metodología que se pretendió dar por sentada e incuestionable acerca de la manera de presentar la memoria a las víctimas a través de tres ejes cuerpo agua y tierra con esos ejes narrativos se organizó la primera muestra piloto del museo de memoria de las víctimas voces para transformar a colombia btc en 2018 en bogotá y medellín y en 2019 en cali y villavicencio en los textos de dicha exposición se decía que habían sido acordados por un grupo de víctimas y se preguntaban que le hizo la guerra al cuerpo que le hizo en la guerra al agua de tal forma que se amonizaba quién en la guerra o en el conflicto armado había cometido tal o cual crimen de guerra es decir no era correcto nombrar a los culpables y al derivar la atención del público hacia tales ejes se anonimizaba a las víctimas se minimizaba a los lugares de ocurrencia a las fechas a las víctimas de los crímenes atroces sobre el supuesto de que esa forma se le victimizaba a las víctimas a pesar de quienes investigados de grandes poderes realizaban una devastadora y sistemática campaña deformando mi forma de pensar y acusándome de censurar la exposición museística que la jefe determinó congelar para supuestamente protegerla del daño que yo le pudiera causar a pesar del allanamiento de la jefe a los computadores del cnm h y a mis correos institucional y personal en los computadores y de un juicio llamado dialógico en el que el magistrado instructor el doctor gustavo adolfo salazar restringió mi derecho a defenderme de manera amplia y detallada después de haber conocido como testigos acerca de medio centenar de especialistas en museo es directiva del cnm h líderes de víctimas etcétera para que declararan en mi contra después de haber demostrado total respeto a la medida cautelar de la gestora de la muestra btc el magistrado salazar determinó que ya había incurrido un desacato por supuestamente haber modificado el guión y la muestra btc asunto que la pgn terminó archivando el pasado mes por ausencia de pruebas a pesar de todo ello pude con ayuda del personal vinculado al cnm h dejar claridad de mi pensamiento que resumo en los siguientes puntos primero el guión y los textos e imágenes de la exposición btc fueron mantenidos en las exposiciones de 2019 y las modificaciones que se hicieron fueron de carácter museográfico relacionadas con los espacios disponibles segundo ni esa exposición ni cualquiera de las otras que se realizaron o se lleguen a adelantar en el futuro pueden constituir la exposición definitiva de la memoria de las víctimas pues el camino que hace falta recorrer en la recuperación de las memorias es mucho más extenso que el que se ha hecho hasta hoy tercero es prácticamente imposible que un conflicto armado tan complejo y extenso como el colombiano con tan numerosos tipos de víctimas victimarios y influencias tipos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra diversidad regional diversidad de periodos temporales debates investigaciones académicas y judiciales etcétera sea posible sintetizarlo en un único relato o en una sola exposición o en un único y definitivo guión cuarto la ley 14 48 2011 y el decreto 14 48 2011 establecen con claridad las funciones y objetivos del deber de memoria que el estado colombiano se compromete para conservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno calle y divulgarla evitando sesgos y romantización de los hechos criminales y los victimarios quinto dado el alto número de víctimas es recomendable que el cnmh en coordinación con entidades territoriales y organizaciones de víctimas establezcan un consenso metodológico que facilite cumplir las metas de la ley abordando casos emblemáticos sexto la voz de las víctimas a través de sus narraciones deben ser diferentes a las de los contratistas y funcionarios del cnmh séptimo todos los productos y publicaciones del cnmh deben estar dispuestas a la crítica y al debate y octavo estas y otras caracterizaciones de las deje expuestas en un documento abierto titulado caracterización del plan y del guión museológico museo de la memoria de las víctimas y archivos de los derechos humanos de colombia mmb adh marzo de 2022 que pueden ser consultados en el informe de gestión el cual debe estar visible como otros informes en el portal oficial del cnmh también se lo puede hacer llegar por correo electrónico whatsapp a cualquier persona interesada en formarse